Gimmy El Gimmy es la libertad de amar La paz del mundo busca sin cesar Gimmy, Gimmy es... Gimmy, Gimmy Gimmy, Gimmy El Gimmy es la dicha de vagar Por todo el mundo sin parar jamás Camina siempre lleno de ilusión Gimmy, Gimmy es... Gimmy, Gimmy Gimmy, Gimmy Gimmy, Gimmy, Gimmy Gimmy, Gimmy, Gimmy Gimmy, Gimmy